Bien, voy a hablar inglés para este tema. Yo soy Aña, yo soy una asistente profesora en Bornear College en Nueva York, pero yo no diga que, bueno, yo sé que las mujeres son afectadas por las industrias extractivas y por supuesto en esta conversación voy a decirle varias veces en las que podemos esperar unos efectos diferentes de género de las industrias extractivas. Entonces quería comenzar con dos hechos. El primero era que la especialización industrial definitivamente importa para la igualdad de género, sabemos eso porque los hombres y las mujeres trabajan en diferentes economías y de hecho lo conocemos. Entonces si es que un país decide enfocarse en una industria específica, eso va a afectar la accesibilidad de trabajo para mujeres y hombres y de hecho será diferente. El segundo es que de hecho la parte de los hombres no hace que sea neutral porque si es que los hombres ya no hacen trabajos podría afectar a las mujeres en muchas diferentes maneras. Hemos hablado de la desigualdad. Tal vez subirían la remuneración de, por ejemplo, de las mujeres y habría menos desigualdad. Y me hice esta pregunta hace siete años cuando hice mi doctorado en el 2015 y estuve buscando alguna industria que estuviese en países en desarrollo y analizarlo desde esa perspectiva general. Y la industria extractiva realmente resaltó cuando estuve buscando industrias. Y eso fue parte del ciclo y es una de las industrias más importantes en los países en desarrollo. generaba y era uno de los sectores más grandes respecto a GDP per cápita, las inversiones, exportaciones. Pero con lo que estaba intentando leer sobre la industria y los efectos de género, realmente no encontré mucho. Pero leí un paper que era por Michael Ross, quien es un científico, y él escribió un paper que era Odio y Islam y Mujeres y eso en realidad era malo para las mujeres en un nivel macro debido a la enfermedad Dutch. Esto básicamente incrementa la remuneración en la economía y hace que sea menos competitivo en el mercado. Y las mujeres estaban en manufactura, textiles, etcétera, e industrias en desarrollo. Y su argumento es simplemente que si un país comienza a enfocar su economía en extracción de petróleo, de exportación, eso llevará a que baje la manufactura, que baja, de hecho bajaría mucho de los empleos. Y eso es uno de los canales de los que habla y hay muchos otros canales. Y comencé a trabajar en este tema y en realidad trabajé la mayoría del tiempo en África Subsahara. Y eso no es el único lugar en donde intento responder estas preguntas, pero ahí es donde he trabajado hasta ahora, yo sé que esto es regional, para América Latina. Y desconozco un poco sobre esta región y espero que durante las discusiones podamos aprender más de ustedes. Entonces, eso es, hay algunas imágenes de Tanzania en donde trabajé y era cuantitativa y calitativa en los análisis. La mayoría de teoría es cuantitativa y estadística para poder entender el efecto de estas industrias en la desigualdad de género. Entonces, hay bastante literatura sobre cómo pueden afectar las economías locales y hay investigación sobre el conflicto, criminalidad, los mercados, etcétera. Y obviamente, en esos sectores, mujeres y hombres pueden interactuar en esos sectores de diferentes maneras. Así que se espera que tenga un impacto diferenciado en género también. La mayoría de los documentos políticas sobre cómo es que las industrias pueden afectar a las mujeres son bastante negativos. Se enfoca bastante en el peor de los casos y por lo general predicen que se vaya a deteriorar el bienestar de las mujeres. Entonces, intenté probar alguna de esas hipótesis que se ponen en esos documentos de políticas y parte de mi investigación. Y quería resaltar que, claro, cuando nosotros hablamos de desigualdad, nosotros realmente estamos hablando de la brecha relativa de hombres y mujeres que estamos considerando. Y, claro, nosotros podemos tener una mejoría en estándares de las mujeres teniendo igual, más enfocados en la desigualdad de género. Y eso no habla sobre la desigualdad de manera explícita, habla sobre cambios de hombres y mujeres sin necesariamente ponerlos en relación uno al otro. Entonces, estos son algunos ejemplos de la investigación que estuve haciendo, hablando, por ejemplo, de minería, de oro y la salud de los infantes. Y ahorita estoy intentando trabajar en un proyecto utilizando datos históricos de California y de cuando fue la parte de la fiebre de oro y cómo es que se marcó con las mujeres. Y algunos de los estudios que veo aquí, en la parte superior izquierda, puedo ver un incremento en el precio de oro de los 1990 hasta el 2012. Hubo un incremento rápido de la producción de oro y el precio de oro en todos estos países, estos siete países que estoy utilizando en este estudio. Y entonces, en este estudio de estos siete países, yo en realidad tengo datos sobre aproximadamente 100.000 mujeres que se han recolectado en las últimas tres décadas. Y era exactamente donde vivían en ese momento. Y estoy comparando a las mujeres que vivían cerca de las minas y las que vivían más lejos de las minas. Y así es un análisis bastante detallado. Y estoy utilizando un dataset bastante complicado. Y estoy comparando a aquellos que están cerca de la mina y a aquellos que están más lejos. Y en la parte de abajo presenté tres de los resultados que salieron de ese estudio. Y el primer resultado era de que sí, de hecho, afectaba las oportunidades de trabajo de mujeres. Y yo encontré una reducción bastante débil en la participación en la agricultura. Y vi que las mujeres cambiaban de agricultura a servicio. Y entonces salían del mercado de trabajo, que es posiblemente un efecto negativo. Y había mucho más sobre empleo para aquellos que vivían más cerca. Entonces, esos son individuos que viven dentro de 10 kilómetros de una mina en gran escala. Y esos son 80, 90 kilómetros. Entonces, los efectos en los mercados son muy concentrados para las comunidades que están muy cerca de esas minas. Pero ahí es donde vemos los resultados muy, muy fuertes en los servicios. Y además de eso, vimos que las tasas de mortalidad de infantes han bajado bastante. Porque sabemos que la minería puede tener efectos muy detrimentales en el medio ambiente y exposición a la polución, a los metales pesados. Pero, de hecho, en el estudio, dado que estamos analizando África, Sub-Sahara, la mortalidad infantil es muy alto. Y eso es un nivel promedio de mortalidad. La mayoría, el 87% de los niños no sobrevivían hasta su primer cumpleaños. Eso es un gran número en esas comunidades. Entonces, generar ese ingreso cambia rápidamente y radicalmente para mejor. Y eso no significa que no vamos a encontrar eso en otras áreas que tal vez no tengan tantos temas respecto a la pobreza. Pero sí quería revisar tres áreas muy rápidamente que son importantes que considerar respecto al género. No son los únicos tres y si es que podemos encajar esos, de hecho, podemos hablar de eso en la discusión. Bueno, entonces, solamente quería juntar esa mesa seleccionando los que tengo como resultados. Y lo que quería sacar de eso es que no es completamente claro de cuáles son esas industrias extractivas para mujeres y hombres. Tenemos resultados negativos para el estudio de Michael Ross, etcétera, de lo que hemos hablado en el comienzo. Y tenemos todo lo que acabamos de hablar. Pero entre ello, que tal vez sea un poco mezclado, tal vez algunos efectos positivos o negativos. Y tal vez no lo tengamos por género para nada. Y no estamos muy seguros de qué es lo que sucede en ese caso. Entonces, lo mismo sucede para empoderamiento de las mujeres. Y existe el argumento de que ese poder dentro de casa, de repente, va a incrementar el salario del hombre o de las mujeres. Pero de todas maneras, esas casas van a ser mejores, que podrían ser mejores para las mujeres. O que también ellos puedan tener oportunidades de empleo. Algunos de esos efectos negativos que se esperaría de simplemente el incremento de esta igualdad. Y esto es más o menos lo que hemos encontrado. Y nosotros hemos visto una mezcla de efectos negativos y positivos en estos indicadores. Y una tercera área era un área de salud sexual y reproductiva. Y ambos son estudios de África. Y el primero explora el efecto de la mina y los que migran a Soto-Swazelán, los que van a África para poder trabajar. Y el efecto del VIH en las mujeres y esposas que se quedan en sus lugares de origen y no migran con ellos. Entonces, las mujeres que se casan con estos trabajadores son un grupo de alto riesgo. Porque esos migrantes se vayan y pueden infectar a sus familias de VIH. Y por otro lado, hubo un estudio de Zambia que exploraba a las mujeres jóvenes en su adolescencia y jóvenes adultas. Y ellas mejoraban sus vidas y ellos ganaban más. Y como grupo, ellas estaban mejor y estaban comportando de manera menos riesgosa que mujeres comparables de lo que hacían en otras áreas. Entonces, estos son dos resultados muy contradictorios realmente. Porque simplemente nos muestra que tenemos que considerar el contexto. ¿Qué tipo de minas? Esto incluye bastante migración. ¿Quién va a migrar? ¿Quién migra? ¿Cuándo? Y lo mismo sucede con la salud. Entonces, mientras que hablé sobre el estudio que yo hice en África, en el Sub-Sahara, donde las enfermedades eran tan altas y todo. Simplemente la minería llevaba mejorías. Hay otros estudios que muestran que no podemos siempre esperar mejoría en la salud. Y es probablemente lo que esperan igual. Uno de los estudios de Colombia y explora, por ejemplo, el efecto de la minería a pequeña escala. Y estamos hablando de la producción de mercurio. Y vemos que la salud de los niños es ligeramente más baja en los niños de estas áreas. Entonces, solamente quería terminar y decir que realmente tenemos que pensar en esto, esa desigualdad de género que simplemente podría enmascarar que algunas personas podrían estar mejor. Y aún si es que vemos que las mujeres mejor, puede haber aún mayor desigualdad. Y son temas bastante complejos que tenemos que abordar. Entonces, yo creo que me voy a detener aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.